No sé qué tienen las flores, lloro más de las flores del campo santo, no sé qué tienen las flores, llorona, llorona, del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que está llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que está llorando. Llorona, 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 eres mi llorona. Ay, mira a mí, llorona, 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 eres mi llorona. Me quitarán de quererte llorona, pero de amarte nunca. Me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo cristo de fierro llorona, mis penas, le conté yo. A un santo cristo de fierro llorona, mis penas, le conté yo. Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo cristo llorona. Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo cristo llorona. Adiós no serían mis penas, cuáles no serían las lecciones de curtido. Ay, sé mi viento llorona, 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 El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martillo El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martillo Los besos llevo en el alma llorona Que no se aparta de mí Los besos llevo en el alma llorona Que no se aparta de mí El último de mi madre llorona Y el primero que te di El último de mi madre llorona Y el primero que te di Ay, déme llorona Llorona, llorona Llévame el río Ay, déme llorona Llorona, llorona, llorona Llorona, llévame el río Tápame con tu rebajo Soy llorona, llorona, llorona Llorona, llévame el río Tápame con tu reboso y orona Porque me muero frío Tápame con tu reboso y orona Porque me muero frío No sé qué tiene las flores Y orona las flores Del campo santo